Por el ambiente de mi vida en mi red Y siempre la vida es tan así que la pierde Muchos moridos que aprenden despacio Ya se quieren pelear y que te pasó Si no dijeron estar en tu plan Pues te dejaron que pasar muchos años Y no pienso dejarles el curso Donde yo me hago sorprendiendo Mi trabajo y maravilloso A ver que yo son tantos tiempos Muchos quieren que estar yendo Todos quieren que estrellan cayendo Aunque ríe un cañón y mi corazón Los que intentan se han ido muriendo Yo la veo de poco de amor Y también se volván a tocar Muchos quieren que estar yendo Muchos quieren que estar yendo No te dicen que es por el día Y así el río no vas de miedo 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 que no esté en un son. ¿Por qué no hay una rica de baña si alguna vez te dirá que te vayas? Este cariño que le llegó el fuego dice que el culo se tiene que apagar. Y me voy a llorar de alejes y digas que vamos a regresar. Exigiendo aquel culo de que me dejes, pero con otras veces ya se lo pasará. Y me voy a llorar por tu abajo, si sin la infección lo mismo que me da. Y antes que tu casa ya me dijeron tus amores, en sus momentos que se muevan por como a ti. Y me voy a llorar por tu abajo, si sin la infección lo mismo que me da. Y me voy a llorar por tu abajo, si sin la infección lo mismo que me da. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Gracias! de Roberto Hernández, muy bien ejecutado, pues desde que se abrió el torcillo, venía bien a concierto en el parrín del ejemplar, faltaron dos segundos para que este monte sea de esa manera, así que pedimos que venga la reina de las fiestas patronales, es la elegancia buena alzada de ejemplares campeón, color moro, un iberoamericano, y tenemos a Sombra, color negro, y es otro iberoamericano, ¿verdad? así que la reina de las fiestas patronales, la solicita la autoridad, no es su alcalde, así que, si me pueden decir si la tenemos para avanzar con el tiempo, por favor, ¿sí está? ¿ok? ¿ya está? ¿a dónde? a la puerta, ahí, ahí viene, acérquese la reina de nuestras festividades, de las fiestas, hermanos, acá, y nosotros comiendo frijoles, hermanos, bueno, bienvenido, vamos a ver, carmenos, hombres, un fuerte aplauso, a estas, hermosísimas mujeres, ¿y cómo les iban los hombres? ¿quieren vuelta? sí, ¿cómo le gritan? qué bueno, bueno, ¿y qué tal, cómo te va, cómo te llamas? yo, cari, 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 vamos a dar solicitud, mi hija, a ver si la llena, bueno, pero eso después, estamos trabajando, ¿verdad? así es que, reina de la fiesta patronal, ¿qué puede encontrar toda la gente que nos visita en la fiesta patronal? ¿qué? dentro de todas las fiestas, hay más piezas, ¿qué vamos a tener? ¿a qué nos vamos a limitar? nada más, al carnaval, a que se vengan y que van a bailar, ¿y vamos a poder bailar con vos? sí, claro, ¿qué día es el carnaval? ¿qué día es el carnaval? yo creo que es el carnaval, muy buena pregunta, es que quiero venir a bailar? nos vamos a quedar y y y y y y y ¡Sobracito! ¡Sobracito, chau! ¡Jobre Dios! ¡Voy a estar, voy a estar, voy a estar, voy a estar, voy a estar! ¡Sobracito, Javier, vamos a iniciar este de querer total! ¡Jobre Dios! ¡Jobre Dios! ¡Jobre Dios! ¡No me hagas el efecto, quitame el efecto! ¡Jobre Dios! ¡El micrófono! ¿Puedo entrar otra vez, no joder? ¡Nadie aplaudió! ¡Iniciamos! ¡Que se den aplauso bonito, sobracito! ¡Eso! ¡Dije querer total! ¡Jobre Dios! ¡Chao, chao, chao! ¡Rosa! Todo lo que quiera alguien ruda, para pelear la música, antes de iniciar esta tarde sensacional señores, al topo de los ojos que no quiera contento de tocarle su cabalto aquí. Señor, cabalen los aplausos. Por Dios, que ya me calzo yo. ¿Cómo hacemos el show? ¿Moderado o con todo? Yo pido permiso. ¿Moderado o con todo? Señor alcalde, ¿verdad que no puede hacer el show demasiado? A su gusto, diga.